Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. Tercera edición que Victorinox saca a la venta de un cuchillo de cocina fabricado en acero de Damasco y tercera vez que lo vais a ver aquí en Big Spain. Recordaréis que la primera vez que Victorinox cogía un cuchillo y le metía, un cuchillo de cocina, y le metía un acero de Damasco fue en el 2020, con aquel cuchillo Santoku. El año pasado, en el 2021, cogía un cuchillo panadero y le metía una hoja de Damasco y este año ha cogido lo que ellos denominan cuchillo para trinchar, que no deja de ser un cuchillo para chef, y hacen con él esta edición limitada 2022. Es verdad que este tipo de vídeos se ven bastante poco, dudé si hacer vídeo del cuchillo o no, tengo el cuchillo en mi casa desde hace como un mes aproximadamente, pero es verdad que ya había hecho los otros dos vídeos anteriores y no hay dos sin tres. Y luego también pasa una cosa que os quiero aclarar, y es que este mes, en visualizaciones, es el peor mes del año. Da igual el vídeo que suba, se va a ver bastante poco. Y entonces, antes de desperdiciar un vídeo de un producto más interesante, de una navaja descatalogada, de algo edición limitada y antiguo, prefiero más gastar la bala de este último fin de semana de agosto en esta pieza antes que hacerlo de otro producto. Y ya os digo, se va a ver exactamente lo mismo, o sea, realmente poco. Así que dicho esto, hoy vengo a hablaros del cuchillo para trinchar Damasco Swiss Mother edición limitada 2022. Pero antes de pasar a verlo, como siempre, tengo que recordaros a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo, y que todos los productos victorinos los tienen con un 10% de descuento. Si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde canjeando el cupón BigSpain, obtendréis un 10% de descuento en cualquier producto victorinos. Dicho esto, ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, pues ya estamos de vuelta, vamos ahora sí con el cuchillo, que como veis viene presentado igual, exactamente igual, que las ediciones del año 2020 y 2021, y también prácticamente igual que las ediciones limitadas de las namajas de Damasco. Tienen este protector de cartón que, como os decía, funciona realmente bien, cumple su cometido, que no se raye el cristal, y en la parte de atrás vemos una pequeña etiqueta, pegatina, con la referencia del producto y también su nombre. Dicho esto, como veis casi no me cogen el plano, no puedo abrir más el plano. Justo es las dimensiones que yo tengo donde grabo, ese es el plano. Si fuese un poquito más grande la caja no me daría. Así que, madre mía, menos mal, menos mal. Recuerdo cuando iba cambiando de escenario para ir metiendo los diferentes cuchillos de Knife Spain, pero jamás pensé que iba a enseñar algo tan grande, y la verdad es que la última vez compré algo más grande, y este cuchillo sí me entra. Pero es exageradamente grande. Bueno, las cajas creo que son todas iguales, las de los Damast Swiss Modern, yo creo que son exactamente iguales los tres años. Bueno chicos, aquí los tenemos, aquí lo tenemos, mejor dicho, presentado en una caja igual que las ediciones anteriores, como os decía, Damast Limited Edition 2022, y por este en el lado, el escudo de Victorinox, y la palabra Victorinox. Vamos, os prometo que no lo he sacado de la caja, llevo un mes conmigo aquí, no lo he sacado de la caja, y tampoco ni siquiera la he abierto. Quería verlo con todos vosotros. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a hacer un primer barrido, tampoco es que haya mucho que decir de estos cuchillos, pero vamos a hacer un primer barrido para que lo veáis en todo su esplendor. Ahí, vamos a ajustarlo ahí, ¿vale? Y vamos lo primero a sacar el certificado, que supongo que vendrá, como no, aquí dentro. Es un cuchillo que ya os digo que está al alcance de muy pocos. Lo primero por el precio, y lo segundo porque yo creo que hay gente que no colecciona este tipo de productos, ¿vale? Habrá gente con muchísimo dinero, que se gaste muchísimo dinero en navajas, pero que estos cuchillos de cocina diga yo esto pagará, ¿qué lo quiero, no? Que me parece muy lícito. Así que por eso el número de piezas que sacan es bastante, bastante limitado y pequeño. Lo primero porque no se venderá del todo bien, y lo segundo porque, ya os digo, es bastante exclusivo para una gente exclusiva, que le guste la cocina, que quiera comprar absolutamente todo de Victorinox, para chefs, para tener algo diferente, algo llamativo, ¿vale? Supongo que por el precio que vale este cuchillo, que son 500, 600 euros, o incluso casi 1000 en México, ¿vale? Podréis encontrar unos cuchillos increíbles, pero no serán limitados como este, ¿vale? Que quede claro. Aquí tenemos el certificado, Swiss Modern Carving Knife Damage Limited Edition 2022. La traducción sería cuchillo para trinchar, pero vuelvo a repetir, para mí esto no es un cuchillo de trinchar, sino que es un cuchillo de chef, ¿vale? Cuchillo para todo. Vámonos aquí a la parte de español, donde nos dice la producción del cuchillo para trinchar de acero de damasco de edición limitado 2022, de la colección Swiss Modern se limita a 1884 piezas, ¿vale? Eres el orgulloso propietario de uno de estos escasos y preciados productos. Felicidades, el Thor de acero de damasco resistente al uso, consta, que aquí quería llegar yo, de 115 capas, e impresiona con su elegante y noble aspecto. Los mangos de alta precisión de madera de nogal europeo hacen que cada pieza sea única y ofrecen una sensación cálida y cómoda a la hora de trabajar, ¿vale? Excelente, tatata compañero de cocina fabricado a mano en Suiza. Faltaría más. Bueno, bueno, a mano, quería yo ver lo que está fabricado a mano. Pero dicho esto, ¿qué nos ha dicho el papel? Bueno, que su mango está fabricado en madera de nogal, igual que los otros dos cuchillos, ¿vale? Y que el patrón de damasco que lleva también es Thor. A mí me hubiese gustado que cada año hiciesen un patrón diferente, ¿vale? Por eso de cambiar y tener un cuchillo diferente, ¿vale? Pero bueno, ahí lo dejo. Cada uno tiene que saber si merece la pena o no comprarse este tipo de cuchillos. Dicho esto, vamos a poner esto por aquí y vamos a sacarlo y verlo, ¿vale? Además vamos a comparar algunas cositas con, os iré poniendo fotos de mis vídeos, con los otros dos cuchillos, ¿vale? Ahora os iré contando. He de deciros que el primer cuchillo que sacó Victorinoz en el 2020, el Santoku, una cosa que tenía de especial es que, como veis, este viene grabada la palabra Victorinoz en el mango de nogal. Y el primer cuchillo Santoku, no. Venía en la hoja, ¿vale? Al igual que el del año pasado, el de repostería o llamarlo como queráis, ¿vale? Este también viene aquí, al igual que el del año pasado, pero el primero, no. Venía en la hoja, ¿vale? Dato curioso. Luego, vamos a levantar esto. Me gusta bastante este sistema, ¿vale? Es que no sé cómo, es que no sé cómo, cómo podrían, si no sujetarlo. Vamos a sacarlo. Bueno, es un cuchillo, vamos a poner esto por aquí, es un cuchillo muy ligero, muy, muy ligero. Me llama la atención lo súper ligero que es. Hostia, esto es muy ligero. Yo creo que un cuchillo de cocina, por lo poco que sé de cocina, que me gusta mucho, pero por lo poco que sé, tiene que pesar para poder hacer, que ayudarse a la hora del corte, ¿vale? Aunque un cuchillo que está súper cortado va genial, pero tiene que tener un poquito de peso. Y este os aseguro que no lo tiene. De hecho, es tan, tan, tan largo que yo creo que se desequilibra un poquito, ¿vale? Pero son impresiones mías porque este cuchillo, en principio, no es para usar. Aunque cada uno puede hacer con él lo que quiera y puede gastarse su dinero en lo que quiera. Voy a enseñaros la cámara. Ahí lo tenéis. Patrón Thor, al igual que el de los otros dos años. Y Mango, como se estaba diciendo, en madera de nogal. Vamos a ver por dónde está grabado. Y está grabado... Aquí. A ver. Ahí. 2022. Vamos a enfocarlo un poquito mejor. Ahí. 2022. Y este es el 126 de 1884. Me ha tocado un número realmente bajo. He de deciros que el del año pasado justo estaba grabado ahí también. Justo. Sin embargo, el Santoku estaba grabado al otro lado. ¿Vale? A ver. Tengo por aquí la chuleta porque no quiero meter la pata. Efectivamente, el Santoku estaba grabado aquí. En esta misma posición, pero aquí. Y aquí, así. De lado. Así. Ahí os estaré dejando foto. Y sin embargo, este, como estáis viendo, viene grabado a este lado. ¿Vale? Igual que el del año pasado. Mango de nogal. Yo tengo el cuchillo Santoku en Mango de nogal, pero el normal, el que no es en acero de Damasco. Y la verdad es que funciona muy, muy, muy bien. Se moja. O sea, cuando se moja, podemos secarlo sin ningún problema. Incluso podemos darle una gotita de aceite para que la madera esté hidratada y esté bien. ¿Vale? Pero funciona realmente bien. Pero este, a priori, lo veo, lo que os digo, para mí pesa demasiado poco para el largo de la hoja. Pero vuelvo a repetiros que estos cuchillos son más de colección que para usar. Eso sí, tiene que cortar como un auténtico demonio. Un cuchillo muy chulo, un cuchillo muy bonito. Si hacéis la colección es totalmente recomendable y si no, bueno, pues si os gusta la cocina ya tenéis, digamos, tres ediciones diferentes para que escojáis cuál de los tres os gusta más. Vuelvo a repetiros, Mango en madera de nogal al igual que los otros dos, Patrón en Damasco con 115 capas al igual que los otros dos y edición limitada a 1.884 unidades para todo el mundo. Bueno, pues nada más gente, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Vídeo cortito para lo que os tengo acostumbrados porque tampoco hay mucho más que decir de este Swiss Mother edición limitada 2022 que no se haya dicho ya. Dejadme en los comentarios si os ha gustado o si no, si os lo vais a comprar y sobre todo por qué no os lo vais a comprar, ¿vale? por dinero o porque no os llama la atención este tipo de productos. Recordad que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis plin, 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 plin no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo donde sino aquí en Big Spain. Un abrazo a todos y gracias a los nuevos miembros del canal. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!